¡Emenche! ¡Venga, el lugar Miguel, tuya! ¡Ánimo! ¡Venga, Chalo, Chispa, Marimato, Piscala! ¡Oye, Chalo, en la plaza! ¡Ingarchul, Chalo, en la comandante, Chohan! ¡Esta, mi lindu! ¡Ole! ¡Buenas, bolas! Bueno, Chalo, ahora primero, ¿qué está? ¡Venga, Morilán, que rechaza la tumba! ¡Amarro todo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Invámonos! ¡Aquí está! ¡Venga, abrigado, abrigado! ¡Venga, abrigado, abrigado, abrigado! ¡Venga, abrigado, abrigado! ¡Venga, Lucho de Renta! ¡Sacadra ahora, esta! ¡Apán, Chabón! ¡Venga, abrigado! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vale, vale, bata! ¡Venga, venga! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vale, está roto! ¡Venga, guay, está mal! ¡Viva! ¡Viva!